Música Amigos, ¿cómo estáis? Os doy un fuerte abrazo y saludo desde Bilbao España Espero que estéis llevándolo lo mejor que podáis Bueno, hoy como suelo hacer a veces Voy a responder a un mensaje, a un email que he recibido De uno de vosotros, de los muchos, de los casi 120.000 seguidores que tiene este canal En esta ocasión me ha enviado un larguísimo email Beatriz Elizabeth Osorio, creo que es, o Corio No lo leo bien Desde Lima, Perú Bueno, Beatriz me cuenta muchas cosas Pero lo resumo Ella me dice que desde que ha empezado este tema del coronavirus El COVID-19 Los confinamientos Pues que tiene varios problemas Y yo pudiera ayudarle a resolverlos Lo primero dice que Se ha quedado sin trabajo Porque ella trabajaba en un hotel de limpiadora camarera Y el hotel ha cerrado Y posiblemente no vuelva a abrir Y que era el único ingreso Dado que ella es madre soltera Con dos hijos Y está muy preocupada Porque los ahorros se le están acabando Y entonces me dice que qué puede hacer Y la segunda cosa Dice que ahora mismo Está como desubicada Porque, claro Ella trabajaba de camarera limpiadora Desde las 6 de la mañana A veces hasta muy tarde Para ganar más horas extras Y estar ahora en casa Todo el día dice que está como descolocada Bueno, Beatriz, empecemos Empiezo dando un mensaje general para todos Como en este canal yo le he dicho Y varios compañeros míos Hice un vídeo que subí hace un mes o menos En el cual varios compañeros míos Que eran 14 o 15 compañeros Y compañeras terapeutas Dieron su opinión de lo que es el coronavirus Desde el punto de vista espiritual Entonces, Beatriz Elizabeth Lo primero Esto no es un castigo Esto no es nada malo Todo lo contrario Esto es un camino Para reorganizar nuestras vidas Yo siempre he dicho Que podemos ver el vaso medio lleno O medio vacío Esto es una opción que tú eliges Entonces, en este caso Trata de ver el vaso medio lleno Dices, me he quedado sin trabajo ¿Qué hago? Bueno, lo primero de todo Tienes que entender Que cuando algo ocurre en nuestras vidas Como dijo Buda Es lo mejor que puede ocurrir en nuestras vidas Y no estoy diciendo con esto Que sea maravilloso Que tú estés sin trabajo No, no estoy diciendo esto Lo que estoy diciéndote es que igual Antes estabas relajada con ese sueldo Aunque fuera poco No te llegaba Pero tú decías Es lo que tengo Y a veces cuando una situación Ocurre en nuestra vida Es una forma De obligarnos a reaccionar Y a hacer cosas distintas En nuestra vida Todos, incluido yo Hemos pasado situaciones de crisis De todo tipo Económicas, personales Sentimentales Y es en esos momentos de crisis Como este del COVID-19 En el cual el universo Los ángeles Los guías Están Invitándonos A reaccionar Estamos en la carta de la muerte La carta 13 del tarot Que es Cambios drásticos Y estamos en la carta también Del tarot De la torre La muerte y la torre Están rigiendo ahora Y estas dos cartas La muerte es Terminar con algo Y el ave fénix Resurgir de tus cenizas Y hacer algo nuevo Repito Hasta que a veces No ocurren crisis O situaciones graves Nos relacionamos Y seguimos Haciendo las mismas cosas Aunque esas cosas No nos gusten O ganemos poco dinero O no estemos felices Entonces Elisabeth Ahora es el momento Para sentarte Y ver Que otras cosas Puedes hacer El hotel ha cerrado A lo mejor Tu puedes abrir Cuando pase esto Como tienes experiencia Un pequeño negocio De hostelería La casa rural Por ejemplo Que no se requiere Mucha inversión O Otro tipo de negocio Es decir A veces Cuando uno se queda Sin trabajo Puede ser Una buena Forma Para crear Nuestro proyecto Porque mucha gente Dice Yo tengo un proyecto Hace tiempo Pero como yo tengo Mi nómina Mi sueldo mensual No me preocupo Hasta que un día Se quede sin trabajo Y esto es lo que tienes Que tienes que hacer Vale Reinventarte Salir de tus cenizas Beatriz Elisabeth Y pensar En Cómo puedes Crear tu propia empresa Tu propio proyecto Respecto Que dices Que toda tu vida Está Cómo organizas Tu vida Porque claro Antes tenías Mucha actividad Y ahora No tienes Prácticamente Ninguna más Que cuidar De tus hijos Hacer la comida Y demás Pues vamos Al Feng Shui Que además Te va a ayudar En las dos preguntas Que me has hecho El Feng Shui Es una técnica milenaria Oriental Pues que enseña Que el Chi O el Ki La energía universal Fluye por todos los sitios De forma ordenada Y cuando hay algo Que rompe Ese equilibrio Hay problemas Del tipo Que sea de salud O económicos Yo lo que te recomiendo Por lo que me has contado Y para todos vosotros Es que hagas lo siguiente Basado en el Feng Shui Primera cosa Reorganiza tu vida Empezando por limpiar Toda tu casa Antes no tendrías tiempo Beatriz Porque estabas todo el día trabajando Muy bien Ahora tienes tiempo Libros Todo lo que nos sirva Tíralo Empecemos por En Feng Shui Para atraer lo nuevo Hay que tirarlo Viejo Por tanto Empecemos Tira todo lo que nos sirva Fuera Y según lo tires Y lo lleves a la basura Vete repitiendo Todo el rato Tiro lo viejo Para que entre lo nuevo Tiro lo viejo Para que entre lo nuevo Bien Todo lo que nos sirva Fuera Y Limpieza En Feng Shui Las casas sucias Impiden que entre el Ki La energía universal ¿Vale? Cristales O cosas rotas También Tirar Todo lo roto También ¿De acuerdo? Y Como quieres un cambio En tu vida Cambia tu casa Yo lo he hecho varias veces En mi vida Y os vais a quedar Asombrados De lo que ocurre Es decir Coge los muebles De tu casa Y cámbialos De lugar Si se puede Porque a veces Por la forma De 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 la estructura De la casa Igual no se puede Pero si se puede Cámbialo Pero cámbialo Todo Todo Si puedes Todo Este sillón Que estaba aquí Y la mesa Que estaba allí Y aquí Y a la vez Que vas haciendo eso Ve diciendo en voz alta Yo Deseo Cambiar mi vida Yo Voy a cambiar mi vida Hecho está Amén Bien Entonces Beatriz Elizabeth Empieza con el Feng Shui Porque Al Tirar todo lo viejo Al hacer cambios Y al Tener esos secretos Constantes Que quieres que los tengas De quiero cambiar mi vida Traigo lo bueno Tiro lo viejo Para que entre Lo nuevo Verás como en poco tiempo Va a entrar Una nueva energía Verás como la prosperidad Va a entrar Como una oportunidad De negocio Va a venir Pero Si todo sigue igual Tu vida Seguirá igual Quiero que sepáis Que estamos muy conectados Con nuestras cosas Con nuestros Con nuestras casas Nuestros sillones Estamos De alguna forma Somos parte de ellos Y ellos parte de nosotros Por tanto Aunque os parezca una tontería El Feng Shui Demuestra que Cuando hacemos cambios En nuestra casa Pintamos la casa De otro color La limpiamos Tiramos lo viejo En poco tiempo A veces en el mismo día Hay cambios radicales Os pido A ti Beatriz Elizabeth Y a vosotros Que hagáis este El sencillo ejercicio De Feng Shui Y que me comentéis Que ocurre Gracias 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 Bendiciones Sed felices Simple slam 5 todas Simpleし Aunque Trat Seguiré Seguiré Gracias.